Bueno, y ante esto, esto ya lo vimos, lo dijo el presidente en la mañanera, pero ¿qué está opinando el INE en respecto? Por eso agradezco mucho que se enlace con nosotros el consejero electoral del INE, Martín Fasmora. ¿Qué tal, consejero? Muy buenos días. Gracias por enlazarse con nosotros esta tarde. Un gusto saludarles a ustedes y a todos los auditores. Oiga, bueno, pues ya habló la Suprema Corte. ¿Se hace o se hace? ¿Qué va a pasar con el INE? Como quien dijera, ¿hay un plan B ante esta respuesta? Bueno, mira, de hecho, como recordarás, el acuerdo que la Suprema Corte de Justicia ayer suspendió fue un acuerdo que se tomó por 6 a 5 solamente. Yo formé parte de esos 5 que no en el acuerdo. Y ya desde entonces nos habíamos planteado una serie de escenarios. Ahora bien, lo que resuelve la Corte ayer es que por lo pronto no se posponga ninguna de las etapas del proceso de revocación. No necesariamente que lo hagamos todo completo, todo lo que falta con esos 1.500 necesariamente. Eso es un asunto que deberá resolver la Suprema Corte de Justicia más adelante, porque la resolución de ayer no es una resolución de fondo. Solamente es una resolución de carácter incidental, provisional, en lo que se entra al fondo. Porque no hay que olvidar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya desde una resolución previa, la semana pasada, había dicho que hasta el momento la revocación de mandato es un hecho futuro de realización incierta, porque todavía no se ha dictaminado que se reúnan las firmas. Ahora bien, con esta resolución lo único que nos pide es que no detengamos ninguna de las etapas que continuaban. Concretamente, nosotros tenemos en enero que instalar los consejos locales del INE en cada uno de los estados y los 300 consejos distritales en todo el país a partir de enero, así como también contratar a los capacitadores electorales asistentes, que son quienes visitan los domicilios con este chaleco color rosa que todo el mundo ha visto del INE y que son los que capacitan a los funcionarios. Es decir, que no detengamos esas etapas. En el camino, posiblemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva si le pide a la Cámara de Diputados que nos dé más presupuesto o bien que hagamos una consulta, sí, con esos 1.500 y que nos ajustemos a ello. Pero eso es algo que todavía no está resuelto de fondo. Lo único es que no pospongamos ninguno de los actos que teníamos ya que realizar en enero y en febrero previos. Sí, vamos, todavía no está establecido, todavía no se reúnen todas las firmas, pero el INE sí podría lograr instalar las, pues no sé, unas 65.000 casillas, ¿de qué menos? Bueno, de los escenarios que había sobre la mesa, precisamente con esos 1.500 millones, podrían instalarse unas 65.000. Pero la ley de revocación de mandato, que también es muy reciente, establece la obligación de instalar un número de casillas similar al de la jornada electoral previa, que estamos hablando de aproximadamente un poco más de 160.000 casillas. Entonces, lo que nosotros tenemos que analizar y ver cuáles son los escenarios es qué sí podemos hacer con esos 1.500 millones. Entonces, las áreas técnicas del INE han estimado que se podía poner unas 65.000. Sin embargo, algunos consejeros, los que no acompañamos el acuerdo del otro día, estimamos que se pueden todavía instalar un poco más, si modificamos, o mucho más, si modificamos algunos de los procedimientos y tratamos de maximizar esos 1.500 millones. Ahorita, la resolución de ayer, lo único que nos dice es no pospongas las distintas etapas en las que tienes que continuar y entonces nosotros nos vemos obligados a ver cuáles son los distintos escenarios y hasta dónde podríamos llegar con los 1.500 millones que tenemos asignados en este momento. Consejero Fasmora, le saluda a este lado Ramón Ramírez. Quiero preguntarle, me quedo yo con esta frase tan mencionada del presidente de Al Diablo con las instituciones. En caso de que esto que está haciendo el llamado a los ciudadanos de que realicen la consulta, ¿sería válida? ¿Tendría algún tipo de validez esta consulta en caso de llevarse de esta manera? La única institución validada por la Constitución y por la ley para realizar una relojación de mandatos en los términos de la ley es el INE. ¿Qué pasaría en este caso en que se guiara por esta línea que se llevara a cabo de manera ciudadana? ¿Qué sigue para esto? Pues sería una consulta de otra naturaleza, pero no la que establece la Constitución ni la ley. Es decir, la revocación de mandato que establece la Constitución solo puede ser realizada por el INE y esa es una de las atribuciones del INE. Y en ese sentido el INE no tiene ni no tenemos ninguna duda que es nuestra obligación realizar la revocación de mandato. El asunto es cómo lo podemos realizar con los recursos que tenemos, pero somos la única institución que la puede realizar. Un escenario difícil, sin duda. Sí, un escenario complejo, extraordinario, que va a implicar seguramente soluciones extraordinarias, inéditas, quizás realizar procedimientos distintos de los que hemos realizado anteriormente, innovaciones que nos permitan maximizar estos recursos. Pero bueno, otro escenario también es esperar a resolver en un momento dado la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nos pueden decir, ¿sabes qué? Si solo tienen tanto dinero, háganla con lo que tienen, aunque no instalen las 160.000 casillas. Esa es otra resolución también que puede resultar de todos estos recursos que han presentado tanto ante la Suprema Corte de Justicia como ante el Tribunal Electoral. Ese es otro de los escenarios posibles. Ahorita no podríamos decir que hay un solo escenario. Tenemos que analizar varios escenarios. Lo único cierto de la resolución de ayer es que debemos de continuar los trabajos para la revocación de mandatos sin posponerlos, que es lo que se había acordado por una mayoría de seis el pasado viernes en el Consejo del INE. ¿Y justamente cuándo se vuelve a reunir el Consejo del INE para seguir tratando este tema? Pues mira, ahorita la resolución no nos ordena hacer algo, sino lo que nos dice es... Es decir, no nos ordena reunirnos para alguna cosa así. Lo único que nos dice es que continúa con lo que hay. Yo creo que nos vamos a reunir en los primeros días del año para ver esos escenarios. Ahora, esos escenarios ya los habíamos estado trabajando antes. Sí, es correcto. De hecho, varios de los consejeros habíamos propuesto algunos escenarios alternativos, pero bueno, no se obtuvo una mayoría y la mayoría optó por el escenario de posponerlo. Pero seguramente iniciando enero estaremos viendo cuáles son los escenarios y cómo maximizar las posibilidades. Perfecto, consejero. Pues le agradecemos muchísimo estos minutos que se tomó para poder hablar de este tema que sin duda, de verdad, que a todos les interesa. Está muy pendiente de todo lo que está pasando. Un poquito entre todas las autoridades, que si el Ejecutivo, que si el INE, que si la Suprema, a seguir trabajando. El siguiente año, como bien lo menciono, ustedes están analizando los diferentes escenarios. Por lo pronto que pasen, pues muy bonitas fiestas, consejero. Que estén muy bien. Igualmente para ustedes, Liliana y Ramón, y para todo el auditorio. Felices fiestas. Muchísimas gracias.